y ya estamos de regreso aquí con estos muchachos de Athletic Club Morelos y pues bueno ya los escucharon en el bloque anterior todo su historial como llegaron aquí y pues la la disciplina aguas con mi... Joshua, pinche patas largas güey, tienes armadas madre, te va a sacar el productor cabrón, tuvimos todo el corte para que te acomodaras y la reconcho de la madre güey y pues bueno este quiero pues ofrecerles el siguiente enlace con nuestro directivo ¿verdad? Marco Gris que es el quien está al frente de la academia que se encuentra en estos momentos en el en el hospital viendo la situación con Juan José Juan José Arrece que sufrió un accidente y ya lo tengo aquí en la línea mi estimado Marco Gris ¿cómo estás? Te saluda a Diego Díaz titular del programa Chavo Rocco y yo Martes Deportivo ¿cómo estás Marco? ¿Cómo estás amigo Diego? Bien gracias pues aquí precisamente en el hospital visitando a Juan José Arrece que ya se encuentra pues un poco mejor digo dentro de todos los los males él está estable y bueno pues venimos a darle una vuelta para traerle toda la información de lo que está pasando con el atleti que él sigue al pendiente pero bueno pues aquí este trayéndole el todo el apoyo moral y el saludo de todos los chavos del atleti pues sí que que le eche ganas ahí a a su recuperación y pues desafortunado este accidente que al final de cuentas fueron víctimas de de estas lluvias que están cayendo por acá bueno ya en toda la república mexicana ¿no? Pero gracias a Dios salieron pues este ahí bien librados dentro de lo que cabe Marco. Así es bueno pues sí de un accidente desafortunado precisamente como lo comentas por las condiciones de la carretera, el piso mojado, tú sabes que la carretera después sí es un poco peligrosa y bueno pues les tocó ahí la mala suerte afortunadamente pues sí los daños son además de materiales pues las personas que salieron lesionadas pues ya están estables eso es lo lo que creo que en este caso más importan todos los involucrados ya recuperándose el señor Juan José bueno pues va a someterse a una cirugía el día de mañana me parece pero bueno es una cirugía en la que van allá a tratar de restablecer una fractura que tiene en una pierna pero bueno está estable con mucho ánimo y sobre todo pues independientemente del accidente pues pensando en todo lo que viene para el atlético y todo el proyecto ¿no? que tenemos por delante a partir de ya el 20 de este mes ¿no? Pues sí así es Marco ahora sí que ya sabes que el programa es así le dijeron a Juan José rompete una pata y literalmente hizo caso ¿no? pero no sabe que es de buena suerte yo creo que nos va a traer nos va a traer buena suerte hablando en el en el plano deportivo este Marquito ¿cómo cómo ves cómo vislumbras la el inicio de temporada para tu equipo para el atlético Cuernavaca? Fíjate Diego que muy bien la verdad es que me quedé muy contento el día sábado que tuvimos un partido amistoso en contra de una tercera de Azochiapan de titanes de Azochiapan vi al equipo muy ordenado se ve el grupo muy unido la verdad es que tenemos buenos chavos hay chavos con capacidades ahí físicas y un talento la verdad que podemos explotar y bueno pues el proyecto sigue desarrollándose en el mejor sentido en cuanto a lo formativo lo deportivo creo que esta temporada vamos a hacer un buen papel estoy convencido de que así será tenemos un muy buen grupo tiene mucho que ver desde luego el trabajo de la parte del cuerpo técnico que pues han estado trabajando pretemporada partidos amistosos y bueno se ha ido se han ido dando las cosas de de muy buena manera yo creo que vamos a tener un buen buen torneo un buen inicio de torneo vamos a ver qué tal qué tal nos pinta a partir de la fecha que te comento y yo veo al equipo te digo muy compacto muy compenetrado unidos independientemente de la cuestión deportiva pues el atlético Cuernavaca siempre se ha caracterizado por tener una muy buena fraternidad entre los chavos y eso es también muy importante no que funcionamos como una familia y creo que a través de eso podemos hacer muchas cosas muy buenas en lo deportivo no así es marco la va dicen que la unión es la base de todo equipo y me parece que los chavos lo han captado lo han procesado bien y pues acá te están te están escuchando por ahí algunos ya está Raúl Raúl este uno que dice que es portero güey creo que es portero del recinto ferial Uriel también dice que es portero pero pues que si le echan la mano con unos guantes con dedos y este nos trajimos a Irvin al jarocho velo ya este recién desempeñado y ya anda que va tirando el rostro en la radio y bueno recién desempeñado desde Veracruz pero puro tronco te llevaste Diego oye no te vieron aquí anda Cobrita haciendo defensa para toda la banda que estuvo en el torneo pasado y los demás corrieron como como indios güey se escondieron detrás de las tribunas no quisieron venir y pues así es y el buen Joshua que es este uno de los menores que va a jugar esta temporada para el atlético y el profesor este José Manuel Herrera que pues en lo personal el comentario que te quiero este hacer es este bien bien este bien aventurado bien este bien elegido el el técnico que tenemos para que podamos realizar a este pues diversas cosas con el Atlético Bernabaca este marco claro no bueno pues desde luego desde la parte de la directiva y los que estamos en la cuestión administrativa reiteramos todo nuestro apoyo hacia los jugadores hacia el cuerpo técnico creo que fue definitivamente si una buena elección el Atlético Bernabaca necesitaba de gente de fútbol como ustedes necesitaba de una estructura nueva habíamos tenido algunas dificultades por apostar a ciertas elecciones que bueno a final de cuentas creo que en cualquier proyecto de este tipo se presta para para que pues probemos y si no funciona pues sigamos probando hasta encontrar digamos algo que pueda amalgamar bien los trabajos de la directiva y lo deportivo no que es lo que les toca a ustedes reiterar pues nuestro apoyo de parte de Juan José Arrece de parte de Mía también al cuerpo técnico a los chavos yo creo que vamos a hacer un buen papel y pues a seguir trabajando Diego así es vamos a meterle vamos a ver para adelante vamos a ver para la cima de la tabla en lo que respecta al cuerpo técnico estamos 100% comprometidos y y esto se debe a que después también la directiva está 100% comprometida con con el equipo con el grupo de seres humanos que estamos trabajando pues para para que nuestros nombres este suenen o para que aparezcan en las primeras planas de aquí de de todos los medios de comunicación de de Morelos claro eso es precisamente lo que se pretende buscar un arraigo buscar generar una identidad con la gente de Cuernavaca que la gente de Cuernavaca se identifique con nosotros que el Athletic Club Cuernavaca Leones Athletic Club Cuernavaca ahora sea una referencia no que sea una referencia más regional en el sentido de de generar este arraigo que tanto buscamos no con la gente porque al final de cuentas es un proyecto deportivo que tiene una carga bastante buena en cuanto a lo social no lo deportivo sí pero nosotros a través de este tipo de actividades pues estamos generando y formando mejores seres humanos no a través de la transmisión de valores como la responsabilidad la disciplina el trabajo en equipo todo esto digo que pues también se tiene que nombrar en este tipo de estas en este tipo de actividades no así es marco pues te voy a pasar el voy a hacer el micrófono al profe herrera que por ahí este quiere cómo se va a externarte o platicarte algo regreso contigo para mandar al corte terminar este enlace que te agradezco la movilidad de haber tomado la llamada te paso al director técnico josefanoel herrera si adelante hola marquito cómo estás que pasó profe pues aquí estamos justo en la habitación bueno en la terracita de la habitación del señor josea reza quien les manda también un saludo a todos ustedes ahí les das un abrazo de parte de los muchachos y de parte del cuerpo técnico claro cómo no pues yo agradecido marquito por la oportunidad que me da juan josea reza y me diste tú para este proyecto y creo que con diego y y tu servidor vamos a tratar de ser lo mejor posible cambiar toda esta imagen de este equipo atleta cornavaca para que sea un equipo triunfador un equipo ejemplo de aquí del estado de morelos y que probablemente puedan salir jugadores para profesional para que cumplan sus sueños estos chamacos claro así es profe pues en realidad eso es lo que lo que buscamos yo creo que pues la elección del cuerpo técnico está bien merecida bien decidida estamos justificando la chamba a nivel deportivo y bueno pues nos va a ir bien nos va a ir bien yo creo que de la mano de ustedes este proyecto va a caminar y bueno lo importante aquí es darle continuidad precisamente al proyecto que no sólo queda en la tercera división que se puede ir generando pues una serie de proyectos atrás del atlético contra la cuestión de academia formación de nuevos talentos y otras categorías no eso es lo que tratamos y trataremos de impulsar hasta hasta el final para que este proyecto de lo que tenemos esperado que ven no claro marquito igual si nos tomamos de la mano todos y hacemos una familia de este atleta y cuernavaca yo creo que vamos a dejar mucha huella mucha imagen y prospectos jovencitos que vienen queriendo jugar aquí en este equipo entonces vilo formando poder tener un reglamento en el cual los chavos vayan ya cambiando sus malos hábitos y son un equipo de formación no exactamente así es profe vamos a seguirle chambeando para eso no ok marquito te mando un fuerte abrazo igualmente un abrazo para todos ahí en cabina estoy de regreso contigo marco antes para despedirnos creo que este quieren mandar a saludar a alguien allá en la oficina marco por acá me estaba diciendo que este si les puede saludar a la luz y yo creo que ella creo que ella no quiere saber absolutamente nada de ellos pero yo le doy el recado ya estás marco pues gracias por tomar la llamada y ya sabes que indescriptible radio es la casa de atletico cuernavaca vamos a estar al pendiente de los partidos mandar los roles de juego para que la gente asista al estadio ya ahorita aquí los chavos se van a encargar de decir cómo cuándo y dónde van a jugar y los horarios ahí vamos a estar pendientes marco un abrazo gracias de nueva cuenta estamos pendientes un abrazo para todos gracias por el espacio pues ahí lo tenemos marco gris de flamante directivo del atletico cuernavaca verdad de tercera división y la segunda división pues también está a cargo de juan josé arreza a quien le mandamos un saludo y una pronta recuperación va a jugar el atletico cuernavaca en qué estadio centenario estadio centenario este se ubica a la entrada de cuernavaca usted si no son de aquí nos están siguiendo de cualquier parte de la república mexicana con gusto estos muchachos ahorita les van a dar sus redes sociales para que consigan boletos los vengan a ver y les den si no son de aquí nosotros les damos albergamiento y si son de aquí nosotros les quitamos el calor y el frío no donde te pueden seguir raúl no mames estos veis más que futbolistas son los pinches youtubers ya los vieron todas las pinches redes sociales yo apenas llego a teléfono ya saben mis redes sociales este uriel en twitter estoy como robo el pacheco en instagram igual a la robo y el bajo pha y en facebook viento y no le sentimos bien repitan la reproducción en youtube y van a tener ahí sus redes sociales y yo como te sigue en twitter en instagram y en snapchat me pueden buscar como york y un bajo 10 47 ay wey piches de snapchat usted tiene irving en instagram como irving fguerrero y en facebook como irving guerrero fernández muy bien cobra en facebook como beto villalbazo y en instagram igual beto villalbazo profesor que le hacían las primas de estos no ya saben con que se tienen que poner para que alineen no es cierto la verdad es que pues si le sobra no la tía la hermana o no no pasa nada no todo es bienvenido tienes redes sociales este trofeo si mi correo es rgold1711 arroba hotmail.com pues ya lo saben ahí estamos para redondear esto su amigo diego díaz ya saben las redes sociales nos pueden seguir diego díaz a través de la cadena de fútbol con otros morelos también en el twitter de igual manera fútbol días arroba fútbol días ahí estoy para servirles y pues déjenme sus mensajes también en la página de indescriptible radio punto com punto mx y pues bueno chavos lo que habíamos visto no ya sabemos a dónde ir si tenemos alguna dificultad con nuestros zapatos preparados de calzado fortilla al servicio de nuestros pies de la manera más profesional que se puede en el estadio de morelos y zapatillas virginia para todos ustedes la neta me cae lo hubiera dicho amargo se les compró unas zapatillas para que este anden de la zapatilla y pues a todos nuestros seguidores hay que buscar de manera digital verdad el periódico más leído en el estado de morelos la unión de morelos o bien acudan a su puesto de periódicos por la unión de morelos chavos quiero también comentarles que en el estado de morelos se llevan a cabo diversos este eventos para como la lucha libre tuvimos la oportunidad de estar en el jueves pasado los quiero invitar también para que se acerquen a la lucha libre octagonia atlantis estuvieron el pasado jueves nuestro paquito que tal coate estuvo ahí y pues les puedo comentar que unas este sencillas humildes y sobre todo muy afectuosas personas con las que me tope tanto actuadón y atlantis atendieron a todos los niños que se dieron cita en el teatro olimpia verdad aquí en este en morelos para este es el auditorio que se lo oye si no me equivoco es el auditorio olimpia donde se están presentando las luchas con nuestro amigo el calaquita que desafortunadamente en ese evento perdió el campeonato de peso completo y pues bueno una felicitación a mercurio que se lo lleva con todos los honores y todas las palmas ya saben que aquí en el chaburruco y yo los martes deportivos tratamos de cubrir todos los deportes del estado de morelos ya les han hablado de la de un torneo que está jugando se llama copa unión copa libre unión tecate 2016 donde pues espero yo no verlos tan pronto pero bueno ya está en sus fases de cuartos de final en un momento si todavía nos da tiempo aquí con la producción vamos a hacer un enlace con roberto rivas para que nos platique acerca de la copa libre unión tecate 2016 que ya está entrando en su mero apogeo se habla de que viene cardoso para las semifinales se habla de que hernán cristante también se podría poner los guantes están acercando a muchos jugadores profesionales ya saben aquí en morelos pues y si no llegan a esos pues tenemos ahí este jugadores que se han retirado y que son íconos de del estado de morelos porque no buscarlos porque no darles un este un una vitrina para que puedan este seguir deleitando a la gente y al público y pues bueno la parte triste chavos méxico no lleva ni una sola medalla en las olimpiadas entonces por ahí creo a mí me parece en el sistema mi estimado y es que cero medallas para méxico por ahí se habla de la de prueba de fondo de 600 este metro que fue la que se llevó no se puede haber sido de chocolate estamos acostumbrados a eso lastimosamente estas olimpiadas han sido este pues seguidas por aquellos que tienen sistema de televisión y los mismos atletas dicen que no les alcanza el presupuesto de la CONADE para que sus familiares los vean y que por eso les está valiendo cacahuate la olimpiada no es cierto eso la verdad lo digo yo y de frente que triste que ni televisa ni TV azteca hayan podido sus razones tendrán señor carlos slim un saludo verdad usted compró las olimpiadas le mando un abrazo no no está verdad yes no aparece te digo que pues el único metal fue pues una defensa y unos rines que ya bajaron allá en río de janeiro y se regresan con esos metales los mexicanos porque pues al momento pues una decepción a ida la de tiro con arco de verdad en el 16 avos se fue y igual hoy en la mañana el otro este competidor de tiro con arco no no recuerdo el apellido este también tristemente en 16 avos los para afuera no no estamos los clavadistas está ahí para este pamela paola paola espinoza yo creo que pudiera ser la la que levante porque pues ni por el fútbol no tampoco mira voy a voy a exhibir al 10 porque ese fue un una imagen viral en el facebook es el 2015 wey esa es el 2015 y la subieron en una de río de 2016 toda la gente estaba loca la neta se pasaron de lanza porque nos emocionaron apenas el gol y gol estaba hoy le dio candela a francia y pues en el fútbol ya oribe de regreso pizarro y pizarro de regreso otros tres una pinche tómbola se equivocaron talavera también es amigo mío y pero pues talavera no es lo mismo cabrón estar cobijado con los de renombre que con que con estos chavos que apenas están pues también proyectándose wey entonces pues nos ha tocado ahí medio sufrir pero la verdad de seis puntos cuatro puntos no no son malos no sé cómo haya quedado este alemania con corea empataron empataron dos 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 ya prácticamente méxico está en la siguiente ronda no 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 que falta tiene que ganar obligatorio ganar si empatan se eliminan se eliminan por diferencia de goles con con quien con alemania con corea no porque alemania le va a meter diez goles mínimos a fiji no me digan que va a ganar fiji no fiji no 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 yo creo que pues ya que vaya firmando el default un 5-0 y este y méxico como corea cuánto quedó con alemania 8-0 contra fiji y con alemania 2-2 o sea que está cabrón no tenemos que ganarles tenemos que ganar la fuerza ah van a jugar ustedes no 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 ah es que dicen tenemos que ganarles no mames pero pero las vamos a ir al país y cuando pierde wey el 7-0 yo no los vi perdimos wey ah ya que dijeron finche profe pendejo no saludos profesor osorio la verdad yo creo que usted sabe mucho de fútbol nada más que los jugadores pues tienen que tener esta humildad con lo que estos chavos cuentan todos los que lleguen a la selección mayor y se van a lograr cosas importantes mientras pues a prepararnos ¿no? para que cuando llegue esa oportunidad lo que yo les quiero recomendar no pierdan el piso no pierdan esa humildad no pierdan las bases que en su casa no dudo que se las hayan dado y que todos sus formadores deportivos pues estamos ahí todavía dotándolos de herramientas ¿no? claro y pues bueno chavos ya nos está llegando la hora mi estimado Yes quiero darle oírle dando las gracias poco a poco a cada uno de nuestros invitados Raúl, Uriel, Joshua, Floriberto mejor conocido como El Cobra Irvin, el profesor José Manuel Herrera y todos los invitados que tuvimos aquí pues ya saben este es su espacio pueden comunicarse conmigo para que vengan aquí a platicar echar un poquito de cotorreo todo se vale a través de internet quiero también agradecerle ya a la güera que ya este pues ha vuelto también parte de este programa ¿verdad? que siempre está con nosotros atendiendo a los invitados y coordinando algunas este cosas a mi estimado Paquito Quetzalcúat ¿verdad? por haber confiado en mí y seguir confiando para darles y llevarles los deportes de la mejor manera ¿verdad? de lo que más nos interesa acá un poquito de fútbol un poquito de todo próximamente vamos a tener el Gocha ya está Sergio te hago la invitación aquí en vivo en mi programa te voy a esperar aquí la siguiente semana para que nos platiques del Gocha donde nos vemos a mi estimado amigo Yes en la producción poco a poco nos estamos despidiendo y algo que le quieran decir a los chavos aparte que coman frutas y verduras pues que le echen ganas en sus sueños que no se den provencidos y que nadie les diga hasta donde pueden llegar que tengan claro el objetivo y echarle ganas siempre a pesar de las cosas que vengan adelante siempre seguir que no siempre busquen excusas para lograr algo si dicen que si van a jugar fútbol y tienen que estudiar pues se pueden hacer las dos cosas no siempre no o sea una meta la podemos cumplir siempre y cuando nos propongamos Raúl este no pues su recomendación que no le pide al que no sea wey ese es de coba cabrón pues nosotros somos los únicos que podemos trabajar nuestros caminos no podemos dejar que alguien más nos pisotee nuestros sueños nosotros somos los únicos que podemos lograrlo con el apoyo o sin el apoyo de las personas si tú quieres puedes es lo único que puedo decirles perfecto pues ahí estamos profe algo para despedirnos algo que les quiera decir a estos muchachos de manera breve pues yo invitarlos como siempre como hemos dicho yo antes de ser un técnico soy su amigo yo afortunadamente logré mis objetivos y llegar a jugar profesional entonces yo creo que no es difícil si ellos se prometen y se comprometen a ser mejores porque cada team va a trazar los objetivos y depende de uno si los puede lograr algo que le quieran decir a sus entrenadores 5 vueltas menos hoy 2 vueltas menos no 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 porque no hay medallistas no hay medallistas si no son futbolistas que se vayan estos a las pichas olimpiadas de los siguientes se llaman los panamericanos señores ya lo saben soy su amigo Diego Díaz estuvimos aquí en el programa Chavo Rujo y yo quiero agradecerles rápidamente a todos nuestros patrocinadores el periódico más leído en el estado de Morelos la unión de Morelos por supuesto Zapatillas Virginia y reparadoras del calzado Portilla ya lo saben nos estamos viendo próximamente y saben que si sus niños todavía no aprenden a jugar fútbol acá estamos Academia de Fútbol Potros Morelos nos vemos siguiente semana Chavo Rujo y yo Martes Deportivos gracias hasta la próxima